En los últimos seis años, en Oaxaca trabajamos en la construcción de un legado de paz y progreso para todos. El Gobierno de Oaxaca y la Fundación Alfredo Jarpelú. Construimos la Ciudad de los Archivos, un espacio que albergará el patrimonio histórico de Oaxaca. Se contará con 16 kilómetros de estantería moderna y segura para resguardar documentos históricos desde 1574. Este complejo cultural contará con biblioteca, auditorio, biblioteca, salas de exposiciones, laboratorios y digitalización, cámaras de desinfección y bóvedas de conservación, para convertirse en el segundo más importante del país y de América Latina. Oaxaca ya cambió, generando bienestar.